Buenas a todos, soy Jorge Puzela14 en un nuevo vídeo, y estamos justo donde lo dejé en el capítulo anterior, como os prometí, y va a empezar justo desde donde lo dejamos, y eso estamos haciendo. Así que, vale, vamos a entrar por aquí, ea, 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 que subo aquí, que no quiero subir, a ver que no me hagan el lío las lianas estas, venga, fuera, vale, enfila a todos, a pillar, fuera, esta espada es una bestialidad, ¿eh? Madre mía, ¿de dónde salen tantos? ¿Hay 30 spawns allí? ¿De dónde narices salen? Madre mía, que locura, que locura. Vale, voy a quitar esto, aunque sea con el pico, ya sé que no se quita con el pico, voy a quitar esto, que me quede el camino libre, para luego entrar a saco. ¿Me ha parecido haber un Wither? Madre mía, vienen chetados, eh. Venga, fuera. Vamos, pillad. Madre mía, tenemos 26 niveles, una vez más, eh. Qué pasada. Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, no, pues no era un Wither, me cago en. Ya me había hecho ilusiones. Como siempre, entramos rápido, ponemos una antorchica, a ver, que le dispare el esqueleto al zombie. No, no lo hemos conseguido. A ver. Vale, vale, se está andando. A ver quién gana. Salseo, salseo. Yo voto por el esqueleto. Sí, definitivamente va a ganar el esqueleto. Fuera. 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 Vale. A pastar. Tú, fuera. Vamos. Madre mía, si no me da tiempo. Yo aunque entre aquí, no me da tiempo a quitar los spawns, en serio. Es horrible. Venga. Venga. Ya está. Ya pasó. Vale, venga. A ver, a ver, a ver si me da tiempo. Aquí tiene que haber uno. Justo. Venga. Uno menos. A ver. Vamos a dar al esqueleto. Te has quedado las ganas de salir, eh, campeón. Venga. Fuera. Venga. Venga, acércate tú y pillas tú también. Ay, madre mía. Es que no me dan tiempo a entrar, eh. Vale, ya se me ha ido en el inventario una vez más. No tengo para hacerme... Es que no tengo donde dejarlo tampoco. Por la puñetera magnetización. A ver. Voy a picar aquí en el suelo. Y que se vayan hasta el inframundo. A ver. Voy a picar más y más abajo. Para que no llegue el efecto de la magnetización. Y ahora la he liado aquí. Vale, aquí hay bloques de Nether. Que es de... Es de la otra parte de la dungeon. Donde iremos más adelante. Que es bastante, bastante más compleja esa parte. A ver. Todo esto fuera. Fuera. Está bugueado esa piedra que sube y baja. Porque no tengo nada con magnetización. O sea que no hay sentido de que venga nada hacia mí. La zanahoria me la voy a comer ahora. Y me la quito del medio. Y esto tapamos aquí. Ya está. Perfecto. Me voy a comer la zanahoria. Y ya tenemos una cosita menos en el inventario. Vale. Voy a aprovechar... Es que hay uno allí ya. No me da tiempo. Me cago en, tío. Es que hacen... Van armados. Van chetaos. Y es imposible. Es imposible esto. A ver. Bueno, poquito a poquito me supongo que lo conseguiremos algún día estos. A ver. Me dan unos bajones de FPS aquí. Eso es que se están... Ol. Dime que me vas a dar el casco. Dime que me vas a dar tu casco, campeón. A ver si me ha dado el casco. Venga. Pesados son los pequeños, macho. Venga, fuera. A ver, a ver. A ver si me ha dado el casco. Ah, no. Creo que no me ha dado el casco. Me cago en, tío. A ver, me voy a poner esto. Provisional para no tener la magnetización. Que la odio a muerte. Esta tiene magnetización. Manda narices el asunto. Vale. Si las cosas que no puedo coger, pues no las cojo y listo. Venga. Y tú también. Ahí está. A ver, que me da tiempo a quitar este. Perfecto. Y hay otro aquí. Que me dé tiempo, que me dé tiempo. Genial. Vale, vale, vale. Hemos avanzado, hemos avanzado. Venga. Vale. Perfecto. Que vengan. Que no pasa nada. Venga. Fuera todos. Fuera. 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 Es que encima van con armadura super chetada y van con armas. Es decir, que te hacen bastante más daño del que normalmente te hacen. Ahora más recochineo. O sea, como son pocos, pues venga. Voy a ponerle chetados así y hacen más daño. ¿Por qué no? A ver. Esto por aquí. Fuera. ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, bueno. Fuera. Es que ahí hay otros dos spawns de esqueletos, creo. Si no me confundo. La comida baja super rápido también. Es una tortura esto. A ver. Tiro lejano. A ver. Que se quiten del medio, tío. Que quiero dar al esqueleto. Me voy a cargar a todos los zombies y todavía no me he cargado al esqueleto. Vale. Seguimos. A ver, que me da tiempo, que me da tiempo. Vamos, vamos. Con optimismo. Creo que me estoy metiendo... Me cago en. Vale, 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 vale. Hemos avanzado. Hemos avanzado bastante. Va, 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 va. Volvemos, cerramos y comemos. Poquito a poquito vamos despejándolo, ¿eh? Nos está costando más de lo que nos ha costado otras partes. Fíjate el saqueo de la espada. Qué pasada. Un casco, una pechera, un hueso y dos flechas. Cuando normalmente un esqueleto te da una flecha y demasiado, o sea... Madre mía. Qué chetaba llevo encima, ¿eh? Para los pocos episodios que llevamos. Venga, fuera. Uno menos. Perfecto. Vamos a alumbrar por aquí. Quitamos esto. Es que está lleno de spawns, ¿eh? Porque cada zona por la que pasamos hay más. Y más, y más, y más. Venga, fuera. A ver si es portal creeper. Me... Genial. Se les ha cargado así a lo tonto. Voy a poner esto aquí. Esto por aquí. Para ver un poquito. Y la zona estaría más o menos despejada, diría yo, ¿eh? Ahora miro si hay spawns en estas zonas. Voy a comer un poco. Voy a coger el pico y mirar si hay spawns. A ver, parece que no. Aunque... Por las otras... En los otros pisos sí que habían, ¿eh? En estas zonas. O sea que... Voy a comprobarlo bien. Que me extraña que no los haya. ¿Esto hago de dónde viene? Bueno, no sé muy bien. Voy a cerrar aquí también. Ahí os quedáis. Venga, que lo disfrutéis. Y a ver, esta zona creo que ya la había mirado. Y no hay. Vale. A ver los cofres. Protección 3. Me voy a quedar estos en vez de los que tengo. Tienen protección 3. Voy a dejar esta porquería por aquí. El casco le tengo medio destruido, ¿verdad? Vale. Destruido. Magnetización. No lo quiero. Protección contra proyectiles. Hmm. Vale. A ver, voy a poner otra antorcha por aquí. A la fila de irrompibilidad. Regeneración. Lentitud. Es que me da lentitud también. Nah, caca. Esto sí. Fatiga al picar. No, tampoco lo quiero. Creía que era de veneno. A ver... Esto. Me lo quedo. Mira que bien. Si no se le digo... ¡Oh, un diamante! ¡Sí! Vale. Y de esto no quiero nada más. Nada más. A fila de 3. Magnetización. Lágrima de gas. Madre mía. Los cofres empiezan a estar bastante machetados, ¿eh? Bastante, bastante más. Vale. Vamos a quitar cositas que no queremos. Magnetización no lo quiero. No quiero ni ver la magnetización. Este está muy destruido. Los huesos los quitamos. Los bloques de cuarzo... De momento creo que no los queremos. Esto tampoco y esto tampoco. Así que... Eh... Comida yo creo que vamos bien. Pero bueno. Otra lagrima de gas. Genial. Y creo que ya estaría. Sí, creo que ya estaría todo. Así que... Señores... Zona despejada. Voy a cogerme este pico. Que el pico sí que me interesa. Poder irrompido. Poder 5. ¿Logel? ¿Qué pasada? Resistencia, regeneración, absorción. Oh, para mí. Perfecto. Huelvo cada vez más bichos. Y creo que es en la planta inferior. Vale. Zona finalizada. Vamos a poner esto así para marcarlo. Vamos con las arañas o con este que parece no haber nada. Vamos a ver con este. Esto de que no haya nada... Me preocupa. Es preocupante, cuanto menos. Más que preocupante, extraño. Ahora empiezan a... A spawnear a lo bestia. Vale. Vale. Quitamos esto. Vale, vale, vale. Ahí están. Dame el peto, por favor. Dame el peto. Dame el peto. Tío. Todos están soltando armadura. Y alguien... Alguno que lleva algo que me interesa. Y no suelta nada. Ah, vale. Aquí está. Genial. Un spawn menos. Es que también al haber muchos spawns, los spawns al picarlos te dan un montonazo de experiencia. Así que, súper genial. Fíjate, 36 niveles. Una pasada. A ver, quitamos esto. Uh. Endermans, Endermans. Este no lo voy a quitar porque es una fuente de perlas de Ender a niveles insombrados. Estos pechados. Fuera, fuera, fuera. Vale, tú también. Ven, ven por aquí. ¿Ves? ¿No van a volver a aparecer? Bueno, esto sabemos que está aquí. Voy a quitarlas. Quiero conseguir alguna perla, tío. Una mierda, tío. De las de cueva. Estas envenenan las capullas. Vale. A ver, recuperamos un poco de vida y atacamos a este par de lillas. Me cago en, tío. Es que se teletransportan todos, pero no vuelven. Me cago en, tío. No dan tiempo a matarlos. Vale, voy a quitar también esto y voy a poner esto por aquí. Y por aquí. A ver si aparecen igualmente con la luz. No lo tengo muy claro. Ahora lo comprobamos. Bueno, estos no son peligrosos mientras no les ataques. Así que vamos a dejarles tranquilos ahí. A ver, voy a comprobar que aquí no haya nada. No tiene ninguna pinta. ¡Oh! No creo. Cabeza de Wither. ¡Qué pasada! ¡Cabeza de Wither! Genial, genial. Y yo perdí una barbaridad de tiempo en el Nether buscando Wither. Y ahora tenemos aquí todo. ¡Qué genial! Genial, genial, genial. Ven, campeón. ¡Me cago en, tío! Es que no dan tiempo a acariciarles. Si dice acariciarles, dice reventarles. Es una mierda estas... Esas arañas te envenenan, tío. Es una mierda como una casa. ¿Esta sala tan grande? A ver si hay más cadaveras. De Wither. ¡Otra! Podemos invocar al Wither más pronto que tarde. ¡Oh! ¿Qué pasa? Vale, ya tenemos para invocar al Wither. No me lo creo. Tres cabezas. Tres cabezas de Wither. ¡Madre mía! ¡Qué chetada! Hemos avanzado en 15 minutos de episodio, lo que no hemos avanzado en 15 capítulos de serie. O sea, increíble. A ver, que se me pase el efecto de esta porquería. ¡Venga, muere! Es que, justo a falta de un golpe, desaparecen. Aunque se están quemando. O sea que, si se mantienen quemando, deberían morirse ahí a donde vayan. A ver, que quiero la pechera. A ver de qué es. Que mi pechera está a punto de romperse. Protección contra proyectiles. Estoy por tirar esta, que está un poco hecha a porquería ya. A ver, vamos a seguir por esta zona. Esta zona ha sido bastante fácil, ¿eh? Ha sido bastante fácil. Hay muy pocos spawns. Sí, ha sido fácil. Y muy, muy, muy productiva. A ver, vamos a comer. Y nos vamos con las arañitas. Que las tengo yo mucho, mucho asco. Vamos a quitar esas ahí, que sobra. Me estoy quedando sin antorchas. Cosa que no me gusta. A ver, a ver, a ver. Relajaos, relajaos. Que ahora os doy espadita a todas. No os penséis que os vais a salir con la vuestra. A ver si puedo quitar este bloque. Que no me gusta ahí. Vale, vale. Tranquila, tranquila, chico. Tranquila, que tengo para ti también. Venga. En fila, ¿eh? No os amontonéis. Ahí. Venga, ven para aquí. A lo mejor he hecho mal en quitar las entredaderas. Porque parece que les frenaba. A ver, voy a poner esto aquí. Voy a tirar cosas que no quiera. Vamos a hacer aquí un agujero. La mejor manera de deshacerse de porquería. Este está bien. Protección 3 y rompibilidad 3. Mientras no tengo otro mejor. La grava no la quiero. Esto tampoco. Este tampoco. Aquí tiene magnetización. No quiero ni verlo. Y rompibilidad. Magnetización fuera. Este estaría bien. Vamos a dejarlo. Este pico está destrozado. Este fuera. Esto fuera. Protección 3. Protección 3 y oxígeno 2. Oxígeno no lo quiero. Así que me voy a dejar este de momento. Y cuando se me agaste un poquito. Me pongo el otro. Bueno. Antes de entrar aquí. Veo una vez más. Que el tiempo se va agotando. Poquito a poquito. Así que voy a hacer lo mismo que en el episodio anterior. Vamos a dejarlo justo aquí. Y volveremos justo aquí una vez más. ¿De acuerdo? Así que nada. Espero que os haya gustado el episodio. Si dais a like. Si os suscribís. Si agradece. Y bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.